¡Holis, holis! ¡Holis, chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció? Yo estoy aquí grabando mi primer video del día. Les voy a hacer ahora sí... ¡Ay, perdonen a ustedes la cara de jolote! Dice Vanecita, que hoy tengo, pero estoy en modo ama de casa, ¿vale? Este, voy a tomar un cafecito con ustedes, porque ahora sí voy a empezar a hacer mi maritón de videos, porque ocupo de su apoyo, chicos, por favor, mis preciosos y mis preciosas. Les pido de favor, encarecidamente, que se suscriban a mi canal, me regalen su like. Recuerden, regálenme su like, suscribirse a mi canal y hacerme sus comentarios y sobre todo compartir, chicos. No se hagan los muy tomados, porfis. Échenme la manita. Ocupo mucho de su apoyo, ¿vale? Voy a hacer maratón de videos esta semana. Bueno, de aquí a que junte, necesito mil suscriptores y llevo 90 suscriptores. No sean así. Ocupo mucho de su apoyo, de verdad. Créanme que si yo pudiera irme a trabajar, si yo pudiera irme a un lugar a ganarme mi pesito, lo haría. Toda mi vida lo he hecho y aquí en la casa me encanta estar. Disfruto mi casa, pero pues aquí no pagan, ¿verdad? No sean malos, échenme la mano. No quiero causar lastima. Ustedes saben que no me gusta, pero de verdad estoy bien atrasada en mis suscriptores. Tengo bastantes vistas. Les digo que eso es lo que a mí me pone triste, que tengo muchas vistas. Quiere decir que a mucha gente les gusta lo que subo porque me dan like, pero no se suscriben ni comparten mis videos. Chicos, porfisí, búsquenme como Conversando con Magdis Oficial. Y espérenme, no me voy a tomar un cafecito con ustedes, ¿va? Ya acabé de lavar mi baño, mis cositas, pero ya me toca acá la cocina. Entonces en lo que voy a estar acá en la cocina, voy a lavar los trastes. Mientras que él se levanta mi hijo porque hoy, bendito Dios, le tocó descansar. Ya llevaba dos semanas sin descansar. Y bendito Dios, hoy le dieron descanso a mi bebé. Está durmiendo otro ratito más, ¿vale? Pero me voy a tomar un café con ustedes. Platíquenme, ¿qué planes tienen para este día? Que tengan un bonito inicio de semana. Esta semana viene con todo. Viene con todo. Viene con mucha chambita, bendito Dios. Acabé mis flores, pero que creen, bendito Dios, bendito mi Dios, no me canso de darle gracias. Pues me cayeron otras florecitas, aparte de las que les quiero regalar un detallito a mis amiguitas, a mis vecinitas que son mamis de por acá, con las que me llevo muy bien. Este, pues les quiero dar un detallito. Y luego, pues les digo que de aquellos días tengo fiesta con mi amiga. Y pues te quiero hacerle algo que le guste a ella. Me encanta regalar cosas hechas por mí, ¿saben? No sé. Las hago con mucho amor. Y a esta chica, recuerden que le tengo un cariño muy especial. Le tengo un aprecio muy, muy grande, porque fue la persona que me tendió la mano en mis peores momentos de la vida. Y he pasado con ella también hermosos momentos, hermosas navidades. En la escuela éramos cómplices. No, 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 no. O sea, estoy que no me soporto. Estoy feliz. Ya quiero que llegue sábado. Espero en Dios que no se atraviese nada, porque de verdad, estos últimos meses vivo esperando que llegue algo malo. Y espero en Dios que no. Bueno, ha habido tantas malas noticias en la vida que ya no sabe uno por dónde le va a llover, ¿verdad? Ay, miren mis pequitas de que hoy no me pinté, pero al ratito, al ratito que les haga el video de las 12, me pongo en modo ejecutivo. Ahorita ando en modo cenicienta, ¿vale? Espero que este inicio de semana para todos sea muy bendecido, que tengan mucho trabajo. Denle gracias a Dios de verdad de tener trabajo, porque hay mucha gente que no tiene trabajo, que se queja de no tener trabajo. Entonces, demos gracias a Dios antes que nada, que tenemos chambita, que tenemos trabajo, aunque sea poquito. Y disfrutemos de nuestra casa, porque alguna vez escuché una reflexión también. Les digo que yo alimento mi vida de reflexiones y eso me da mucha paz. Entonces, dentro de este caos de violencia que estamos viviendo, de verdad, estamos en una etapa de intolerancia, de violencia. Ay, no, de verdad, qué pobres de los jóvenes que les viene un mundo tan, tan triste, tan feo, de verdad, que me preocupa a mi hijo. A mí me gustaría ser abuela, creo que se los he comentado, pero al ver todo esto digo, no, creo que no. No es el mundo que a mí me gustaría para un nieto mío. Pero bueno, yo puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Pero el que tiene la última palabra es mi Dios. ¡Morris, morris, morra! Bájate, mi amor, estoy grabando un video y siempre que grabo un video le ladras a los perros, mi vida. ¿Por qué haces eso, mamá? Es que se asoma a la ventana y ve a perritos pasar y les ladra como de, ¿por qué ustedes están afuera y yo encerrada? Ay, no olviden, chicos, de verdad, orar mucho por la juventud, orar mucho, rezar los que rezan. Pídanle a Dios que nos dé un mundo más de paz porque yo ya ni quiero ver noticias, de verdad. Bombardean tanta violencia, tanta... No, de verdad, miren la taza de mi mamá, dice Lucy, vean cuánto amor en esta casita. Mi casa, como ustedes lo pueden ver, es humilde, no tengo lujos, no tengo para una cocina integral. Yo sueño y siempre he soñado con una cocineta muy bonita. Si se dan cuenta, me encanta el color verde. Pero pues... ¡Morris, miren! Bájate. No hagas eso. ¿Qué te hace el perrito? ¿Por qué le ladras? Nada más lo espantas. Vean, esta es la taza de mi mamá, dice Lucy, morra. Cálmate, mamá. Relájate. Relájate, morra. Relájate, mamá. Los perros no te hacen nada, están allá afuera. Saluda, mira, saluda a la audiencia. Dile, hola. Dile, hola. Dile, por favor, suscríbanse al canal de mi mamá, de mi mamá humana. Diles, 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 diles. Suscríbanse al canal humano, huevo. Al canal de mi mamá, díganle, por favor, denle like con la patita. Con la patita. A ver la patita. Dile, denle like, puchen la campanita. Y suscríbanse. Y compartan el video. Diles, preciosa, diles, por favor. Les está bufando, ¿eh? Bájate, mamá. Bueno, déjenme, voy a lavar las manos. Bueno, pues. Espero que su semana empiece muy bonita. Que tengan muchos planes, muchos proyectos. Los que tienen convivios en la escuela de sus hijitos, que los disfruten mucho. Aplaudanles mucho. Y disfrútenlos, de verdad, mamis, las que tienen. Me estaba viendo porque yo vivo acá enfrente de una escuela primaria. Vean, me estoy sudando como vaca. Y veo que están ensayando para el Festival del Día de las Madres. Y vino a mi mente cuando yo iba al Festival de la Escuela de mi niño. Y a él no les gustaba. Les digo que, ay, no. No le gustaba salir en los bailables, en las pastorelas. Nada de eso le gustaba. Pero bueno, a veces tenía que hacerlo mi hijo. Iba yo a verlo bailar. Yo lo disfrutaba tanto. Y mi mamá disfrutaba hacerle sus trajecitos de, pues, de lo que llegó a salir en los bailables. Que le digo que fue muy poco. Porque no le gustaba. Y ahorita que veía ensayar y dije, ay, qué época tan hermosa. Disfruten, mamis. De verdad, de corazón se los digo. Disfruten a sus pequeños. Ahorita que los tienen pequeñitos. Disfrútenlos mucho. Abrácenlos mucho. Díganles que lo quieren mucho. Ríanse de sus loqueras, de sus gracias. Porque crecen tan rápido. De verdad, crecen tan rápido. Que cuando uno los ve ya son unos hombres, unas mujeres. Miren, se me llenan mis ojitos de lágrimas. Porque vino a mi mente. Ando sensible. Ando sensible. Pero le estoy echando todas las ganas del mundo. Que mi hijo crece tan rápido. Y me acuerdo que cuando era chiquito. Y pasaba todas esas etapas feas. Yo decía, va a crecer. Un día va a crecer mi hijo. Y todo esto va a pasar. Y así es. Miren, bendito mi Dios. Mi hijo ya es un hombre. Y pues sí lo extraño. Lo extraño mucho. Porque era mi compañero de vida. Era con el que íbamos a todos lados. Vamos al mercado. Al centro. Hijo, vamos al centro. Y él no iba a ningún lado solo. Y luego me decía, mami, ¿me acompañas? Sí, hijo. Todavía está la secundaria. Él no iba. O sea, sí iba a arreglar sus cosas. Y de la escuela y eso. Pero para ir al centro. Eso me decía, mami, ¿me acompañas? Sí, hijo, vamos. Sí, hijo, vamos. Siempre estuvimos muy unidos. La verdad es que ahorita ya lo superé. Pero cuando recién que se fue, no me costó. Me costó mucho a lo mejor porque pues es hijo único, ¿verdad? Y todo mi amor y todo mi tiempo y todas mis atenciones pues están enfocadas en él. Entonces, pues yo creo que es más. Me costó más trabajo que a las que tienen. Pues se te va uno y te quedan otros dos y así, ¿no? Pero cuando nada más tienes uno, pues sí, es difícil irte despegando de él y romper esos apegos. Porque a veces son apegos los que tenemos con nuestros hijos y no son sanos. No es sano tener un apego de que no lo dejes crecer, no lo dejes. Es explorar el mundo a él solo porque tiene que vivirlo. Son etapas de la vida que puede servir. Pues tenemos que pasarlo. Y yo me siento muy feliz, de verdad. Me siento muy bendecida porque mi hijo, a buena edad, se ha hecho muy autosuficiente. Espérenme. Déjenme ver si hay leche para ponerle un chorrito de leche a mi café. No, me la acabé ayer. Es que me pasé de caliente. Está muy caliente. Es bueno hacer a nuestros hijos autosuficientes, que se valgan por sí mismos, que aprendan a, pues sí, enfrentarse a la vida. A lo que es la vida. Porque aquí en casa yo le decía a mi hijo, aquí eres el número uno. Eres el mejor. Eres el más bonito. Porque eres mi hijo y así te veo. Pero allá en la calle, eres en la escuela, eres uno más. Eres un número más en la lista. Eres un alumno más. Ahora en tu trabajo, pues eres un empleado más. Y tienes que aprender a enfrentarte a, pues a todo, ¿no? Ya saben, en la escuela siempre hay problemas. En los trabajos igual. Hay que enfrentarse a la vida. La vida trae bueno y malo. Yo le decía en ocasión a mi hijo, el mundo no es ni negro ni blanco. El mundo está lleno de colores. El mundo no es así. El mundo tiene sus altas y sus bajas. Y tenemos que aprender a vivir con todo eso. Con todo lo que viene. Lo bueno y lo malo. Las personas que podemos o tenemos la dicha de poder estar en casa y disfrutar de nuestra casa. Y esperar a nuestros hijos con su comida caliente. Y limpiando la casa. Yo lo disfruto mucho, de verdad. Me encanta. Yo sé que hay cosas que ya no puedo hacer. Pero lo que puedo hacer lo hago con mucho amor. Lo disfruto mucho. Y la verdad a mí me gustaría que me apoyaran sin verme lastimera ni causar lástima. Créanme que es algo que me agrada hacer, de verdad. Me gusta mucho hacerlo. Así ando sensible es porque les digo que ando en la meno. Y me he vuelto muy sensible porque yo nunca he sido así. De verdad que no. La gente que me conoce de más joven podría un día platicarles que yo fui muy dura. Muy, 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 muy dura. Mira, miren, este lunar que tiene Vane, ayer lo estaba viendo. Ayer la estaba viendo grabar su video. Y estaba observando que Vane, Vanessa 4K, tiene este lunar. Y yo lo tengo en el mismo lugar que ella. Ay, no, estoy loca, verdad. Creo que ya la estoy idealizando a Vane. No, me cae muy bien. Me cae muy bien ese Joto. Ese más es una buena persona. Me cae muy bien. Espero nunca me decepcione. Porque de verdad que me cae muy bien. Tengo muchas expectativas en ella buenas. La tengo en un concepto de una persona, de un ser humano muy bueno. Espero nunca equivocarme y nunca retractarme de lo que estoy diciendo ahora. Perdón, manecita, pero soy bien honesta. De verdad, chicos, cuiden mucho a sus hijos. Disfrútenlos, sobre todo disfrútenlos. Disfrútenlos mucho. Siéntense con ellos a ver pelis. Yo añoro, ustedes no saben yo cuánto añoro sentarme con mi hijo a ver una película. Sentarme así en frente de la televisión a hacer un toppersote. Así que hacíamos de palomitas y nos poníamos a ver películas. Entonces, les digo que los sábados y domingos que descansaba, llegaba yo de trabajar, los sábados salía a las dos. Llegaba de trabajar, comía y nos sentábamos a ver pelis toda la tarde, mi hijo y yo. Los domingos me apuraba yo a lavar, a limpiar la casa. Porque ya saben que entre semana, pues nomás por donde veía a mi suegra. Y domingo, pues hacía yo la limpieza exhaustiva. Pero ya terminaba yo bien cansada, ¿verdad? Hacer todo en un día como que sí estaba acá, mi hijo maratónico. Y ya mi hijo me decía, ma, vamos a ver una película. Ma, vamos a jugar damas chinas. Ma, vamos a jugar baraja. Miren cómo añoro todo eso. Tal vez a lo mejor por eso me entra la... La añoranza, el sentimiento. Pero, pues tienen que crecer. Es parte de la vida. O sea, ellos tienen que crecer y por más que a nosotros los quisiéramos verlos siempre pequeños. No puede ser. No puede ser. Ellos tienen que seguir su vida. Y sí añoro a veces el que me diga, ma, jugamos baraja. Ma, jugamos damas chinas. Ma, jugamos domingo. Sí, sí lo extraño. De verdad que extraño esos momentos. Pero cuando lo veo que se compra su zapato, se compra su loción, se compra su recámara. Lo veo feliz con la novia. Lo veo que me dice, mamá vendí hoy bien, mamá me fue hoy bien. Siento que hice bien mi chamba como mamá. Tengo que sentirme, como dice mi psicóloga, tengo que cacaraquearlo. Tengo que caraquear lo bueno que hice con mi hijo. Repito, no sola. Conté con el apoyo de mi madre, bendito Dios. Conté con el apoyo sobre todo de mi padre Dios. Mi padre Dios me llevó de la mano, me guió y yo me dejé llevar, yo me dejé guiar. Entonces, a esas mamis que viven atormentadas ahora, mi reflexión, puedo yo llamarle, porque les repito, yo no soy una profesionista. Yo no soy una psicóloga con título, pero por mi poca experiencia de vida y por lo que he escuchado y por lo que me he documentado. Porque antes de hablar yo me documento y les digo que yo veo muchos videos de psicólogos, trabajé con psicólogos, visité psicólogos. Entonces, y aparte de la vivencia, yo pienso que no necesita uno de tanto psicólogo como para ver de lo que estamos rodeados. Yo veo muchas mamás atormentadas por sus hijos, preocupadas porque no llegan, porque toman, porque dejan chicas embarazadas. Por todas esas tormentas que las madres viven cuando los hijos ya son grandes. Fíjense que mi abuela me decía, cuando tu hijo es pequeño, tus problemas son pequeños. No pasa de una travesura, de un ya se peleó en la escuela, no pasa de un perdió el lápiz, no hizo la tarea. O sea, son cosas que ahora a mi edad ya lo vemos nada grave, ¿no? Pero cuando lo estamos viviendo, cuando son chicos, como les digo yo, cuando mi hijo era pequeño yo le decía, no te caigas, ten cuidado porque te puedes lastimar y yo no tengo dinero para llevarte al médico. No te puedes enfermar, porte un suéter, siente que vivía atormentada por el dinero, porque no lo tenía, bueno, no lo tengo. Entonces, dependía de mí el que no se cayera, el que no se enfermara. Aparte, uno como mamá, que es un tema que un día voy a tratar con ustedes, entre mamás a veces somos muy duras porque se critica una a la otra. Y mírala, la tonta no cuidó a su hijo y se cayó. Pues no, a veces no es que uno sea tonta. A veces los niños son traviesos, son tremendos y por más que uno les dice, no corras, te vas a caer, el niño no entiende. Y desgraciadamente ahora salen con que no le pegues, no lo golpees. La verdad es que es muy difícil, es muy difícil. Tiene uno que de veras a veces echarse mantequilla y decir, pues yo lo voy a educar como yo pueda, con las armas que yo tenga, con la experiencia que yo tenga, ¿no? Y les repito yo, ese fue lo que yo siempre me preocupaba, el dinero, el de que no te caigas, el que no te enfermes. Pero ahora que ya soy grande y que lo veo, digo, ¿cómo hace uno una tormenta en un vaso de agua por...? Pues el dinero se consigue, se pide prestado, no sé. Pero cuando los hijos ya son jóvenes, ahí empieza lo fuerte, porque ya no llega a dormir. O te enteras que ya anda con chicas teniendo relaciones, o ya embarazó una, ya la dejó. No te quiere apoyar en la casa con las labores del hogar, no quiere estudiar. Pues los problemas ya crecen, crecen más. Y cuando ya son adultos y tú dices, chin, porque es un padre irresponsable, su mujer viene y me da quejas de él, sus hijos se quejan de él. Entonces ahí es donde dice uno, chin, no hice mi chamba bien en un lado. Y en el otro, ahora les digo, a veces hay mamás que educan bien a sus hijos y me consta. Yo creo que por algo mi abuela, cuando yo era chica, tenía un dicho. Les digo que mi abuela materna siempre hablaba con dichos. Salud. Mi abuela materna siempre hablaba con dichos. Y ella tenía un dicho que decía, de una espina nace una flor. Y de una flor nace una espina. Y sí es cierto. Sí es cierto. Ayer me estaba, precisamente ayer mi hijo me estaba enseñando sus cactus, porque les digo que él ama a las plantas y a los animales. Y él en su cuarto, un día que no esté, les voy a enseñar. Tiene muchos cactus muy bonitos, preciosos. Y ayer que bajó su cactus de su ventana, ya está floreando. Tiene una flor preciosa, amarillita, creo que es la florecita. Me dijo, mira mamá, ya está floreando mi cactus. Y le digo, ay, está hermoso. Y usted ve el cactus y es feo. Bueno, yo lo veía feo. Y ayer que lo vi, lo vi hermoso con esa flor. Y así pasa con los padres también. A veces hay padres que no toman, que no fuman, que son unos padres muy proveedores. Como padres son buenos proveedores. Como madres son entregadas a sus hijos su desayuno, su comida, su ropita. Se entregan en completo con sus hijos. Y a veces esos hijos no son agradecidos. No valoran lo que esos padres hacen por sus hijos en un sentido. Y en el otro, y que sé que voy a pisar callos, dijera mi psicóloga, y voy a picar a partes sensibles de como madres. No es crítica, no es juzgar, porque yo no juzgo y yo no critico a nadie. Yo no soy la persona indicada para hacerlo, para criticar a otra mujer. Una mujer nunca debe criticar ni hablar de otra mujer. Hola Gaya, buenos días. Hijo, estoy grabando un video. Una madre nunca puede, una mujer no puede criticar a otra mujer jamás. Porque no sabemos su historia. Y lo he platicado en mis videos anteriores. A veces no es que la madre no haya hecho bien su trabajo. A veces el hijo, bueno, no hizo bien su trabajo. Y aunque me duela decirlo, y me dé pena, porque les repito, no es juzgar. Pero a veces tenemos que fajarnos las faldas. Y reconocer que nos faltó carácter. Que nos faltó amor a nuestros hijos, de verdad amor. Porque cuando uno ama a sus hijos, de verdad, de corazón, a uno le duele mucho llamarle la atención a un hijo. O decirle, estás equivocado. Estás agarrando un camino chueco. A veces da pena, como madre, de estarse los diciendo. A veces ya no quiere uno discutir. A veces uno dice, yo no quiero pelear con mi hijo. Porque es muy desgastante y muy feo pelear con los hijos. Porque uno como madre a veces se siente culpa, carga culpa. Y luego los hijos son groseros y te dicen, pues no te metas en mi vida. Que por ahí hay una reflexión muy bonita. Que habla sobre ese tema de no te metas en mi vida. Pero resulta que tu vida es vida que yo te di. Y que yo cargo con esa culpa de no haber hecho bien mi trabajo. Pero de verdad, a veces es necesario. Es mucho, muy necesario pelear con los hijos y decirle, no pelear. Pero sí, la palabra correcta es centrarlos, ubicarlos en tiempo y forma. En el momento preciso que es necesario. Porque una maestra, en una ocasión que fui a una junta, decía, al hijo tienes que regañarlo, no ridiculizarlo delante. Si vas a la escuela y te dicen, y tú y tu hijo hizo esto, esto, esto. O no hizo esto, esto, esto. Entonces, en ese momento no es el momento de delante de la maestra y delante de sus compañeros ridiculizarlo o pegarle. Pero sí, llegando a casa, tiene que haber un correctivo. Tiene que haber un correctivo y tiene que haber una consecuencia de lo que él hizo o no hizo. Pero bueno, ese es otro tema que algún día trataré con ustedes. Porque ese tema viene en el libro de Nacidos para Triunfar. Es un libro que a mí me ayudó muchísimo. Que una pastora de la iglesia de mi mamá me regaló. Y me lo trabajamos juntas durante un año, ese libro. Se los recomiendo, de verdad. Si alguna mami que tenga hijos pequeños. Porque ese hay que leerlo cuando los niños son pequeños. Yo lo leí cuando mi hijo tenía 5 o 6 años. Y me ayudó muchísimo para conocer el temperamento de mi hijo y mi temperamento. Y poder sacarlo adelante. ¿Vale? Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal. Búsquenme como Conversando con Magdys Oficial. Regálenme su like. Puchen la campanita. Y compartan. ¿Vale? Que Dios me los bendiga. Y que tengan un feliz inicio de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!